Buenos días familia, ¿cómo estamos? Bueno, estamos aquí en Congojas, hoy es sábado, mañana se disputa el campeonato panamericano donde hay en juego una plaza olímpica en la categoría élite y donde Catrell Soto llega como una auténtica moto y vamos a estar con él apoyando a tope y como veis, el sitio es espectacular, hemos traído también preparadas aquí un par de cajitas cargadas de recambios por si a Catrell le haría falta cualquier tipo de apoyo y para nosotros el volver aquí a Brasil a un lugar tan importante es pues muy emotivo e ilusionante y cada vez que venimos a América a correr, a competir, a convivir con toda la gente solo puedo decir que cada vez me enamoro más de todo el continente americano y que para nosotros es un orgullo y vamos a hacer todo lo posible por conocer también Argentina que nunca hemos estado, también nos han invitado a Paraguay por supuesto a México, a Chile, a un montón de sitios que no sabemos cuándo pero que sería un placer conocerlos, competir ahí con el equipo y estar junto a la afición que la verdad es que sois la caña así que vamos a ver a Catrell y a ver qué nos cuenta rumbo hacia el hotel de Catrell ahí estamos poquito musiquita y para adelante siempre vamos equipo a ver lo de la musiquita me gusta todo tipo de música música variada estamos siempre con los del reggaetón, con los del heavy metal, con los del tecno y me gusta todo tipo de música y como sabéis una de las que más me gusta, me encantan y para mí son dioses son Café Quijano y por supuesto a mí nombre G pero Café Quijano la verdad es que desde que soy desde que tengo, bueno, uso de razón tengo hace no muchos años pero desde el año 99 que me saqué el carnet de conducir Quijano iba siempre, siempre en mi coche así que aunque me gusta Quijano, Hombrel G y todo tipo de música Sabina me encanta también hasta Sergio Dalma pues en los viajes escucho reggaetón porque me hace el viaje ameno divertido y yo no soy un shibarita de esos que se quejan por todo así que ¡vamos equipo! a氏 aquí Bueno, ya estamos ya rumbo a Catril, he tenido que bajar un poquito la música, me estaba viniendo muy arriba y aparte el copyright de YouTube salta y hay gente que dice que estoy un poco loco, no tengo ningún tipo de duda que se quedan cortos, estoy bastante más loco de lo que parece, pero mi filosofía de vida es siempre la misma, no sé si con todo el mundo podré o habré cumplido, intentar ser buena persona y hacer cosas entre comillas diferentes y cosas que... aquí tengo que ir a la derecha, sí. Que me pide el cuerpo, que me pide la cabeza y que creo que pueden cambiar en parte la forma de trabajar del mountain bike a nivel nacional segurísimo y a nivel mundial también, espero. Tengo gente alrededor que piensa como yo, que va en mi misma línea y luego a nivel de apoyos, cada vez tenemos un poquito más apoyo, BH está siendo el pilar de todo este proyecto, hay marcas que se están sumando para el futuro del equipo del BH Coloma Team y por supuesto a nivel mundial, a nivel América y a nivel europeo, el que se quiera sumar puede pedir información, estaremos encantados de enviarle el dosier y enviarle un poco el camino que está siguiendo el proyecto. Es la línea que hemos trazado. Lo vamos a contar todo porque hay mucha gente que siempre pregunta y que quiere tener más información casi que nosotros y eso es imposible, pero desde luego hay muchos equipos que se están sumando a esta filosofía de trabajo que sin duda es buena y positiva para el deporte para el mountain bike a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel mundial. Hay muchos equipos referencia, muchos equipos referentes para mí y con ganas de aprender y de hacer crecer tanto la cantera como la parte intermedia entre la cantera y el mundo profesional que para mí son los juniors y sub 23 que son cantera y a la vez son semiprofesionales y que en estos hay que hacer mucho esfuerzo. Es un proyecto que cuesta mucho dinero pero que dará sus frutos y que el día de mañana habrá mucha cantera española, mucha cantera americana, mucha cantera europea, ya la hay, Francia, Suiza y Alemania. Tienen un sistema de trabajar muy bueno y muy positivo y vamos tras ellos. En 5 años esperamos estar delante de ellos. Así que queda esto. 2.624, 2.644. 2.624, 2.624, 2.644. 2.624, 2.645. 2.624, 3.624, 1.924, 2.624, 2.624, 1.925, 2.624, 2.624, 2.524, 2.624, 2.626. Dicen que es el 3 veces campeón de América Nada más que 3, hola a todos ¿Qué dices? ¿Todo bien? Vamos, hostias ¿Me pones ahí en troque? ¿Me pones un café o que? Me pongo a tope Me echo el carro este a la puta espalda y me lo llevo a España Y lo vuelvo a traer Las cajas las estoy paseando llenas de mierda por todos lados Me la has metido a la habitación Vamos a ver, ¿tú te crees que a mí eso me asusta? Lo que tiene que estar asustado es la Lola Los chibaritas ahí, la gente que se entrecan con todo Nosotros dormimos en el suelo, dormimos encima piedras Si hay que dormir en 5 estrellas también Paseamos cajas llenas de mierda Y yo siempre que pasa algo así, me acuerdo cuando la gente se pone ahí así fina Digo, pero vamos a ver, la gente que curra cuidando de los mayores La gente que curra cuidando de gente que ha tenido un problema tal Esa gente no se... Esos que no se asustan Y nos vamos a asustar nosotros por traer los putos cajas con mierda Disfrutando todo el día como disfrutamos Bien, brother, bien Bueno, el café, ¿no? Bueno, el café, tío, ay, qué bolas de montaña, cabrón, ¿eh? Si tú me lo paras de hablar Así es Me metemos a todo, ¿eh? A todo, lo que haga falta Así que eso O sea que mañana entonces México de momento no tiene plaza Pero supongo que va a tener México, bueno, como viene la cosa parece que van a tener Porque se están andando mucho Y no es solo Gerardo, sino que hay otros corredores también que están subiendo puntos para México Lo normal es que México clasifique por ranking Pero bueno, tenemos Colombia, tenemos Puerto Rico, tenemos Costa Rica Bueno, esos países no... ¿Puerto Rico tiene gente de nivel? ¿Puerto Rico tiene gente de nivel? Sí, hoy en día estás viendo el nivel lo que es de... América son prácticamente copas del mundo Hay muchos niveles en cuanto a corredores Así que no se puede descarnar ningún país Puerto Rico, Ecuador, Colombia Son países que tienen sus corredores Todo el mundo lo ha preparado de la misma manera Que nosotros, buscando esa plaza olímpica Es un día Es un día en una hora y media que te puede llevar la plaza olímpica para tu país Así que todo lo han preparado y no puedes descartar a ningún país Si te digo, Costa Rica a lo mejor no tenga nivel de corredores Te estaría mintiendo porque no sabes Hay corredores que han estado activos corriendo estas últimas carreras Hay corredores que no, pero bueno, eso también por ahí Hay corredores que les va bien y otros que no por ahí competirlo, ¿no? Entonces, mañana es un día que puede ser cualquier cosa Hay que luchar por ese retiro, por ese sueño Y bueno, hemos hecho una buena preparación Así que tranquilo estamos Y el circuito, la preparación y la forma física ahí está Como hacía tiempo, me pongo hasta las piedras ahí ¿El circuito de lo que venía siendo estos días lo han cambiado por las lluvias o no? Bueno, el XO en teoría no se va a cambiar Sí hemos tenido cambios en el short track ayer Ha sido un circuito más bien, más suave, más tranquilo Tenía alguna subida, algunas partes difíciles Y lo cambiaron por el barro, por la cantidad de corredores que éramos Pero en teoría el XO no se va a cambiar Pese al tiempo que pueda llegar a ver, no va a cambiar Así que bueno Un poquito más de café ¿Cómo lo tratan aquí la gente? ¿Cómo lo tratan los amigos? Sí, hermanos Recargamos acá el tanque y seguimos El circuito en principio no va a cambiar nada Y bueno, te lo comentaba recién Que la verdad que estoy muy contento con la bici Una pasada, los neumáticos, suspensiones, otra misión, todo Una locura ¿Cuántas bicis tenemos aquí? ¿Se puede decir cuántas hay? Pues habrá 6 o 7 bicis No, pero lo importante es que la que tenemos La que va a salir mañana a las pistas está en 11 puntos Sí, pero hemos venido con sus dos bicis full montadas nuevas Sus VH Links Race Con sus tres juegos de rodas de carbono Y yo he traído mi bici También en talla de Catriel Con mis juegos de rodas de carbono Y mi Aerolight también, que está aquí Y su casco Aerolight Que hay que acordarnos de poner la pegatina de frente Sí, y mi bici Aerolight también está aquí Ah, la carretera La Aerolight Ode madre mía Así que tres Links Race Cinco juegos de rodas de carbono Y su VH Aerolight de carretera Es una carrera muy importante A mí me preocupaba bastante El que en un viaje en avión Se podría partir una de las bicicletas Ya vienes con una bicicleta solo Y entrenando puede pasar cualquier cosa Normalmente una bicicleta Dura la temporada entera Sin romperse, sin fisudarse Salvo vainas traseras Que igual en alguna caída o algo raro Pueda llegar a pasar Pero el triángulo delantero es casi imposible que se rompa nuestra bici Pero nos hemos traído tres para por si acaso Y ya solo falta un día Y ya nos entra el circuito Así que nos van a sobrar dos Sí No, bueno, pero el material siempre hay que tener Y más en estos casos Que competencias tan importantes Estando tan lejos por ahí también de Europa Por ahí acá también cuesta mucho más conseguir material Así que del equipo Nos hemos traído todo Full Estamos ready ¿El tiempo al final qué? ¿Mañana alguna tormentilla se espera? No sé, se va a hacer una lotería hasta último Yo voy a tener montado por si acaso ¿Aquí cae una tormenta, tío? En nada En nada Voy a tener montado un juego con wet Y luego voy a ir con dos dry Porque detrás el speed Por más que deje de llover No termina de secar del todo Hay muchas raíces Y hace mucho extraño atrás la bici con el speed Aunque esté seco Nunca está seco el todo Porque es tanta selva, tanto bosque Que no se llega a secar Así que voy un poco más seguro con dry dry ¿Descartas mil por mil el mousse? Si te hagas una diluviada muy gorda Para hacer de llover ¿Se podría quedar el suelo como para mousse? Porque entiendo que si no para de llover Al final es wet El chocolate está líquido Mira Yo creo que puede llegar a funcionar No lo he probado Entonces en ese caso Lo que optaría es por no correr con el mousse A no ser que esté cayendo un diluvio universal Vengas tú y me digas Hay que montar esto ¿Qué me sabrás decir? Seguramente Por las partes que habrás visto del circuito Lo que puedas ver Entre hoy y la carrera De los juniors y demás Pero yo creo que lo descartaría Iría más por un wet Y a lo mejor con un pelín menos de presión Pero el mousse prácticamente lo descartaría Porque hay muchas zonas de mucha raíz Y veo que el mousse en la raíz va a ser muy difícil de conducir Vale Y creo que es un neumático también más fino Entonces Sí, es Diría yo que es Por la gente que pueda ver el vídeo Da una anchura de un 2 De toda la vida Sí, 2 Un 2 Comparado con un 2.3 Que llevamos Perdón Un 2.3 Que llevamos a la derecha El mousse es un 2.0 aproximadamente Entonces es mucha diferencia Sería para algo O sea Muy extremo Que diluviese Y que parase de llover Y si quedase el barro como muy pegajoso Que no pasase por la bici Si no para de llover Al final Yo creo que iremos todos un poco En las mismas condiciones en ese caso Porque al final Yo creo que nadie va a optar Por un neumático de barro Aunque esté diluviando Porque se sabe que aquí Las tormentas son de pocos minutos Y paran Entonces yo creo que La gente no creo que Vaya gente que vaya a optar Por un neumático barro Full, full Pero bueno Eso se verá mañana Nosotros por si acaso lo tenemos Lo tenemos Hemos traído material de esa hora Tenemos todo Y tenemos aquí a Chaoyan también Sí, la verdad La gente se ha cortado Fox Offiter estaba por ahí No lo he visto Ahí he visto yo Unas carpas que llevan Como varios Varios marcas de suspensiones Pero Chaoyan oficial Sí, Chaoyan sí Chaoyan sí Está muy fuerte aquí En brazo Shimano también Sí Shimano oficial Así que joder macho Falta de nada Ya estamos Ready Dale papá Sí, soy mal A ver Pedazo de cabrón Me estar diciendo Que es tu cumpleaños hoy ¿Me vas a felicitar o no? ¿Me lo dices ahora? No me has felicitado todavía Familia Dejarle aquí felicitaciones A este cabrón Que me lo dice ahora Que es su cumpleaños 36 2 36 36 ¿Qué edad tenía Cuando hiciste Medalla en los Juegos? Joder Eramos muy jóvenes 28 ¿No? Ojo así Todavía estamos aquí Tienes Tienes